Un agente policial que presta servicios en la comisaría número 9 de Carmen del Paraná fue detenido en el marco de las investigaciones del robo de una avioneta en Caapucú. Justamente el día de ayer llegaron hasta el departamento gente del crimen organizado, entonces ellos procedieron a la aprehensión de un personal policial de una comisaría, es a modo de, en prosecución a la investigación del hecho del robo de esa aeronave que había ocurrido en Paraguay, entonces el fin de semana. Entonces ellos, tengo entendido que estuvo en la línea de investigación este personal, y se ante que para aclarar, para poder, y si tiene la responsabilidad, seguro que la justicia se va a encargar también con asuntos internos de la policía, ¿verdad? ¿El vehículo de él habría sido utilizado, entonces? Así, y justamente Santiago es un vehículo que estaba a nombre de él, y tengo entendido que él manifestó que estaba, ese vehículo estaba alquilado, le alquiló a otra persona, bueno, es seguir la investigación y la línea investigativa para poder desligarle o ya que se aplique la ley y por él, ¿verdad? ¿Dónde prestaba servicio este informado? La comisaría de Novena, Carmen del Parano. Ahora, ¿y desde la dirección se ponen, me imagino que a disposición también de esta división para cooperar en todo lo que se pueda? Sí, Santiago, por supuesto, todo lo que sea para aclarar cualquier hecho, sea quien sea que esté comprometido, eso nosotros no tenemos ninguna duda, no tenemos para encubrirle a ese personal o a esa gente, no estamos en condiciones de... Así es que cada uno es responsable de su acción ante la justicia, ¿verdad? El agente policial fue identificado como Miguel Antonio Torres Benítez.